Ecopetrol logró ahorros de 4.7 millones de dólares por consumo energético, al tiempo que se logró en los últimos cinco años la siembra de 1.5 millones de árboles en el Meta. Los resultados de estas inversiones ambientales los tiene Rubi Marcela Pérez. Agua, aire, suelo, bosques, biodiversidad, no solo de zonas petroleras sino de áreas de gran importancia ambiental para el país, recibieron una de las más grandes inversiones para su recuperación, conservación y manejo. La inversión ambiental de Ecopetrol en los últimos dos años alcanzó los 2.4 billones de pesos y cubrió desde los frentes de prevención de desastres hasta el saneamiento básico. Pero también el año anterior se cumplió la meta de contar con diésel de 50 partes por millón de azufre en todo el país, se sembraron más de un millón de árboles en las zonas operativas y se evaluaron con el Instituto Alexander von Humboldt, cerca de 26 millones de hectáreas del país con miras a identificar especies y ecosistemas que requieren protección y manejo. Como empresa, además de las inversiones ambientales, Ecopetrol introdujo el clausulado verde en 23 tipos de contratos maestros, exigiendo a los contratistas mejores prácticas ambientales y suscribió más de 80 contratos verdes por 928.017 millones de pesos. Porque entre más se acerca Ecopetrol a la meta de producción de un millón de barriles limpios, mayor es su compromiso con el medio ambiente del país. La idea es crecer, pero en armonía con la naturaleza.